No es la única experiencia que tenemos en ese sentido, la doctora Jane con el laboratorio de microbiología molecular y biotecnología ambiental ha estado trabajando con varias otras cadenas productivas, hemos trabajado con lechuga, con jitomate, con mezcal, originalmente cuando conocimos cada una de esas pues tienen sus propios segmentos, por ejemplo la lechuga es un cultivo hortícola que se puede hacer típicamente a lo largo del año, básicamente hay cuatro procesos interesantes que tienen que hacer, la selección de semillas, la producción en campo, el intermediario y la comercialización. Nosotros por la forma en la que se ha elegido definitivamente podemos llegar con un biofertilizante para que vaya mejor o con un biopesticida que detenga fitopatógenos. La producción de tomate, en este caso hay la selección de insumos, el trabajo del liderista, porque este es para jitomate producido en este invernadero, las actividades del productor, que es lo que hace por comercialización e incluso se puede vender como producto transformado. Aquí probablemente podamos, en el caso de la producción de maguey mezcalero, está el liderista, el productor de maguey, el productor de mezcal embasador y el comercializador. Es bien interesante porque la producción del maguey mezcalero en México, en Guerrero, no tiene liderista, normalmente son magueyes de crecimiento silvestre o que fueron plantados y que después son recolectados para producir el maguey, pero no existe una producción frecuente de plántulas de maguey para que puedan hacerse. Entonces, ¿cómo fue que intervenimos? Con una tecnología similar, de hecho ahí mismo está Patricia trabajando con este experimento, se inocularon las lechugas y se empezaron a hacer una mayor producción. De hecho, empezó a realizarse la documentación de tres ciclos de biotreativización con la tirada de no solamente documentar la mejor producción, sino que al documentar buenas prácticas de agrocultivo en donde no hay uso de pesticidas, no hay uso de plaguicidas sintéticos que puedan obtener daños a la salud, estamos tendiendo hacia la agricultura orgánica y los métodos agroecológicos de agricultura. Es bien interesante porque justamente en ese momento en donde los productores empezaron a obtener más por su trabajo, decidieron no me conviene. ¿Por qué se empezarían a echar para atrás los productores a no convenirlas? Porque resulta que produjeron tanto que no tenían dónde coloquer, no sabían dónde venderlo y entonces el laboratorio tomando actividades que ya no son propiamente las de un laboratorio de microbiología molecular y biotecnología mental tuvieron que decidir apoyar a los productores de otra forma. Entonces intervenimos en esos dos flabones de la cadena. No solamente los ayudamos a producir mejor, sino que empezamos a ayudarles a encontrar nuevas vías de distribución o la transformación en productos que ya permitieran hacer que estas lechugas fueran utilizadas de una forma bien diferente. Existe otro video que pueden ver en la página del laboratorio en donde precisamente el productor con el que trabajamos los de la lechuga les puede dar su propia evidencia de lo que hicimos en conjunto. Y lo que me gustaría es que digan, ok, mi trabajo como biotecnólogo no es solamente la parte técnica de cómo crear la pastillita, la aplicación, la formulación que va a cambiar las cosas, sino ir más allá hasta el terreno del mercadeo. En el caso de la producción de jitomate, resultó que cuando ayudamos a la plántula y a la fertilización para que se diera bien dentro del vivero, dentro del invernadero, nos dimos cuenta que además podíamos intervenir con el productor. Con ellos mismos hicimos tres ciclos de fertilización aplicando el bioplagicida y comparamos la versión comercial con la nuestra y la nuestra resultó mejor porque resulta que hay una dinámica de la que ustedes probablemente ya se habrán dado cuenta y es que cuando utilizas microorganismos nativos que se desarrollaron aquí mismo en nuestras condiciones geográficas de temperatura, de precipitación, de insolación, de humedad, están diseñados para sobrevivir bien aquí. No requieren de una aclimatación como si utilizamos una formulación diseñada para Estados Unidos, Canadá o incluso para el otro hemisferio sur de nuestro país, digo entonces tienen esa ventaja, son muchísimo más adaptables para nuestras condiciones y una vez que producen la búsqueda de clientes era así como que entonces empezamos a decir bueno es que a lo mejor lo que puedes hacer es tener tu propia marca, es que a lo mejor lo que puedes hacer es buscar alguien que en lugar de comprar kilo por kilo te compre todo el cargamento completo y se lo lleve a una tienda y puedes hacer esto y esto otro. Entonces empezamos a ver que el hecho de crear biotecnologías desgraciadamente para que pasen a formar realmente beneficio para los productores tiene que ver con ver toda la cadena y resolver los problemas que tienen al grado de que si podemos llegar hasta la transformación del producto para que el agrónomo, el agricultor de Guerrero no solamente produzca frutas, verduras, semillas sino que las transforme y adquiera a través de ello mayores beneficios que estaremos cumpliendo nuestro trabajo. Y es el caso que ocurrió con la producción de mezcal. Resulta que originalmente no sé si recuerdan, esta cadena la iniciábamos en el liderista que daba las plántulas para el productor de maguey. El productor de maguey una vez que pasaron los cuatro o cinco años de crecimiento del maguey que ya está listo para empezar a producir suficientes azécares se le da al productor del mezcal y el productor del mezcal lo hace pasar por una serie de procesos de fermentación y destilación y luego lo envase y luego lo vende. Pues resulta que lo venían haciendo de forma tradicional y nosotros empezamos entrando con el liderista. Te podemos ayudar a que tu maguey crezca mejor, a que no lo ataquen ciertas plagas. Y después ya que lo producía al productor de maguey le podíamos ayudar a que las plagas a lo largo de su vida no le hicieran daño al maguey. Y cuando pasaba al productor del mezcal como resulta que también se hace por fermentaciones podemos recuperar cuáles son los microorganismos que te están ayudando a fermentar tu mezcal y no solo eso sino que seleccionar de ellos de una forma mejor o incluso dar otros microorganismos que puedan dar distintas características de olor, de sabor, de textura, de color. Y eso se puede formar nuevas formas de producción que le agreguen valor al mezcal. Y no solo eso, resulta que pues sí ya empezaban a producir más, empezaban a producir mejor, pero pues ahora ¿cómo lo vendemos? Porque siempre tenemos nuestras botellitas de conca tapadas con su olote, ¿no? O que recuperamos las botellas de agua y de plástico y las ponemos. Bueno, resulta que si le inviertes un poquito a tener un envase más atractivo, el producto incrementa su valor, se puede vender con más dinero y es más real para la vida de los productores. Entonces no solo empezamos a ayudarles a que mejoraran ellos sino que empezamos a ayudarles a que crearan sus propias marcas y ya no trabajamos solamente con personas individuales sino con organizaciones de productores, en este caso con las mujeres del Mezcal y del Madrid y de México, que es una organización nacional que tiene células en cada uno de los estados. De hecho, en esta precisa cadena de producción hubo una intervención del laboratorio que si te fijas ya entró en todos los eslabones de la cadena de la que no sabíamos que existía y que se puede establecer porque la recolección y selección de las semillas resulta ser una actividad importante para decidir cuáles son las buenas plántulas que podemos obtener y va muchísimo más lejos. Este mismo laboratorio está desarrollando el primer protocolo para la producción in vitro de maguey mezcalero. Mientras que está muy desarrollado para maguey tequilero, para gabe azul, resulta que los magueyes mezcaleros, todas las pruebas que se habían hecho, no lograban generar producción in vitro de plántulas. Así que la producción siempre se hacía con plantas silvestres. El día de hoy, gracias a los esfuerzos de colección, selección de semillas y además tratamiento biológico de las semillas, nos pueden dar una mejor producción y es por eso que estamos agregando, porque nos sirve conceptualizarlo así, un nuevo eslabón a la cadena productiva del mezcal. Este tipo de cosas sólo se puede lograr cuando tú, como investigador, en lugar de pensar únicamente en tu trabajo individual de laboratorio, dices, esto es para que lo use la gente. ¿Quién es mi cliente? ¿Sí? Y te lo garantizo desde ahorita. Si estás esperando que después de tu maestría vengan y te encuentren una gran empresa para que vayas a hacer el trabajo para ellos, puede ser, pero no es el camino más fácil. ¿Sí? Y vas a estar muy competido. Tan sólo en esta generación hay tres estudiantes personas, además de ti, que están aprendiendo estas cosas. Y de quién lo aprovecha y depende exclusivamente de ti. ¿Con todo esto les hace sentido que es una cadena productiva? Ahora sí nos gustaría escucharlos. Sí, desde luego que es muy importante la participación de cada uno de nosotros. Tenemos la posibilidad de involucrarnos en cada una de las diferentes eslabones de la cadena productiva, desde la producción, ¿no? O desde antes incluso, ¿no? Como los insumos, como lo veíamos a lo largo de esta presentación, hasta la comercialización del producto, ¿no? O sea, que hasta el consumidor final. Entonces, sí, tiene mucho sentido. Yo creo que es muy importante, muy interesante la participación activa en cada uno de los eslabones. Quisiera que a algún otro estudiante, en particular me gustaría que Daniel participara tratando de decirnos, después de esta charla y de ver cómo intervenimos, pudieras darnos tu definición personal, yo sé que le estás armando apenas y que todavía vas a seguir pensando en un rato, de lo que es una cadena productiva. Bueno, sí, son varias etapas que debe de tener este desde el agricultor que genera su producto que va, del cual va, hasta llegar a un punto en el que lo puede comercializar y que la cadena, esta cadena productiva, pues está, consta de diferentes etapas que nosotros como, pues como, como tal nosotros ya tenemos la profesión, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que aportar en cierto punto de una de estas etapas a ayudar a los agricultores a que tengan mayor conocimiento, ¿no? Y ayudarlos en algunos problemas que ellos pueden tener para su comercialización de sus, de varios de sus productos. Y como lo muestro, lo muestro en, en todos estos tipos de etapas, se interviene o se intervino en, no en todas las etapas, se intervino en la misma etapa. En las que en la cadena no se intervino en la misma etapa en todas, sino que ciertos, este, ciertos agricultores tenían, eh, alguna deficiencia o se le podía ayudar a, este, en diferente, en, por ejemplo, unos en, 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 la, en, la, en, la, creación de sus guillas, un estoramiento, otros en su envasado. Me, 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 me gusta mucho la, la descripción práctica que nos estás dando de cadena productiva, pero si tú tuvieras que explicarle a tus papás por qué, por qué tocamos las cadenas productivas en clase, qué le tendrías que decir a tu primo, por qué, qué es una cadena productiva? Pues es, es una etapa de estrategias, más que nada, desde el punto de vista, desde, desde el productor hasta la comercialización de un producto. Me parece muy buena, hay mucho que se le puede agregar, pero me parece muy, muy buen, buen aporte. Laura o Ale, cadena productiva, ¿qué es lo que podemos decir así, común a todas las cadenas productivas que existen? Laura, ¿va tú o empiezas? Creo que tú, Ale. Va, Ale, ya empezaste a hablar. Ale, ya. Como la definición como tal de cadena productiva, para mí, ahorita que lo explicó, es como el conjunto de, de procesos o fases, o un protocolo como tal, de empezar desde, se puede decir que se puede, se puede empezar desde el productor para llegar al, al consumidor, que es la, ahora sí, es la finalidad de la cadena productiva, ¿no? El, el consumidor. Y la parte, siento yo que la importancia de, ahorita que nos están dando a conocer lo que es el proceso de la, de la cadena productiva, es que como profesionales, sepamos en qué fases o en qué, ajá, o en qué etapa de, de, de la cadena productiva podemos nosotros participar, porque por ejemplo yo decía, ah, no, pues yo quiero ayudar al agricultor, pero no, no sabía ni en qué fase iniciar, o en qué fase soy buena, o, o como, Joaquín que es biotecnólogo, ¿no? De que mencionó ahorita eso de que, el, la producción de biofertilizantes, por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención, porque yo sabía de la utilización de microorganismos, pero también he visto que ahorita los productores lo que hacen es comprar esos, esos, eh, productos biológicos, y los aplican en su, en su campo, pero ahorita mencionó eso de que ahora sí los organismos tienen que ser nativos para que funcionen mejor, y esa parte creo que algunos agricultores no lo saben, porque viene alguien o viene algún de estos proveedores que venden este tipo de, de productos, y les empiezan a decir, no, y de tal, y yo he visto estos productos que son extranjeros, la mayoría, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia está exportando mucho este tipo de, de productos, supuestamente, biológicos, pero, no son nativos de aquí de México, entonces, ese es otro problema, siento yo, que todavía como que no se está, como que no le dan mucha importancia, porque, o se desconoce, pero. Yo creo que es más bien eso, eh, que se desconoce, ahí, discúlpame que te interrumpa, pero sí, sí es bien importante señalar eso, no digo que sean malos los de otros países, de hecho, algunos funcionan y funcionan muy bien. Sí, de hecho, pero. La diferencia es que los nativos tienen una ventaja, y quizá nuestro trabajo como biotecnólogos sea hacer evidente que haya esa ventaja, y hacer evidente es dar evidencia, hacer los trabajos científicos que lo demuestran, hacer las pruebas, iba a decir clínicas, pero no son clínicas, porque eso es para medicina, las pruebas agronómicas de que realmente se está trabajando de esa manera, ¿no? Y que se obtienen mejores resultados, entonces, debería yo cuidado con esa parte para que no se entienda el discurso, como que estamos yendo en contra de una, no, simplemente decimos que este es un poquito mejor. Sí. Pues abierto. Y está excelente. Lau, nada más me gustaría, en vez de dejarte tan abierta la habilidad de contestar, me gustaría especificar, ya pasamos de lo que dice Joaquín, de dirigirnos al consumidor, y de intentar de ver las formas en las que interactúan entre ellos, y qué es lo que puedo producir mejor, para inserir en lo que dice Ale con respecto a decidir en qué secuencia podemos interferir, solo me falta para esos eslabones que representan distintos procesos en la producción, que tú nos ayudes a decir, qué es lo que fluye del sentido del productor hacia el consumidor, y qué es lo que fluye del consumidor al productor de vuelta, son dos cosas distintas que tenemos que aprender también a medir, porque la mejor forma, yo se las platicé, las cadenas productivas, pero la mejor forma de analizar una cadena productiva es ver cómo se mueve en volúmenes, en números, cómo se mide lo que está pasando de un eslabón al que sigue, al que sigue, al que sigue. Así es, precisamente una cadena de producción, pues es como lo mencionaba, la frecuencia de los procesos que van a estar interrelacionados funcionalmente, y que van a estar basados principalmente en la cooperación, es precisamente ahí donde se van a observar, ya sea a través de ganancias, de beneficios, a través de medios económicos, a través de la salud, de innovación, entonces también la forma de cómo el reciclaje, de cómo vamos a utilizar lo que aparenta ser un desecho, cómo lo podemos reutilizar también para los productores, volverlo a una economía solar, como lo mencionábamos ayer en la clase, yo creo que ese también es el principal objetivo de esas cadenas productivas, que lo que vaya viendo desde el productor o desde el beneficio que tiene el planeta, pues regrese de una manera benéfica, a lo mejor no al cien por ciento, pero sí la mayor parte, tanto para los consumidores, un buen producto, hasta un buen servicio, también un servicio de calidad, como para la naturaleza, el mejoramiento de la biodiversidad, disminuir la cala, de bosques, con pequeñas cosas que vayan retribuyendo el desgaste que vayamos teniendo a lo largo de estos eslabones que se van relacionando y que se va viendo ese apoyo, esa cooperación, que realmente sea una cadena. Entonces yo creo que también principalmente debe estar enfocado en una economía circular, que realmente se utilicen, se reutilicen, que se vuelvan a generar y recuperar los recursos naturales para un beneficio para todo el planeta. Laura, Ale, Daniel, Joaquín, les agradezco muchísimo, realmente han sido los mejores estudiantes que han tenido toda la vida de biotecnología ambiental, porque realmente están conectando el tipo de información que queremos que conecten. Mi contribución generalmente en el sentido de que las ideas gruesas las entiendas y que sepas que si tú vas a ser un profesional que va a resolver esos problemas, entonces te tienes que clavar en los detalles de cada una de esas ideas gruesas. Pero tienes que tener el panorama general claro. Entonces, algo que creo que puedo reafirmar en este momento es que la cadena productiva es una herramienta conceptual diseñada por los economistas para mejorar bien esos servicios. Es decir, esta herramienta de saber cuáles son los procesos distintos y verlos como eslabones se puede aplicar a la producción agrícola, a la producción ganadera, a la elaboración de textiles, a la producción de plásticos, a la entrega de servicios, por ejemplo, una paquetería, a todo tipo de negocio que tiene consumidor y productor. Y al analizarla en detalle puedes tomar decisiones. En eso estaban pensando los economistas. ¿Vale? La limitación de la visión economista clásica es que si tú vas viendo la recolección y selección de semillas y luego el viverista y luego el productor de maguey y luego el productor de mezcal y luego el envasador y el comercializador, pareciera que lo que pasa de un eslabón al que sigue es que se incrementa el valor del producto, del bien o servicio. ¿Sí? Conforme te vas acercando al productor, el consumidor, el consumidor es el que más valor recibe. Y a cambio de ese valor, el consumidor da dinero. ¿Sí? Y una parte de ese dinero se la queda el comercializador, otra el envasador, otro el productor de mezcal, otro el productor de maguey, otro el viverista, otro el colector de semillas. Lo que se medía en una cadena de producción es qué tanto de esto puede ser el valor. Por ejemplo, que incremente el número de toneladas producidas o que mejore la calidad, qué tanto la mejora, en qué factores la mejora. ¿Sí? O qué tanto cambia el valor del producto de ser solamente el cáliz de jamaica a ser el jarabe de jamaica o al convertirse en mermelada. ¿Sí les hace sentido? Los eslabones están diseñados para que al pasar de un proceso a otro tú puedas medir el resultado, puedas ir y decir qué magnitud se queda en cada uno de los eslabones. ¿Ok? Y ese análisis no se los estoy mostrando, les estoy diciendo que existe y esa es la intención de hacerlo. Y lo que me encantó del comentario final de Laura es que nos conecta con el siguiente tema de esta exposición que es innovación social. Innovación social es una un estándar de trabajo que los economistas están implementando desde una perspectiva de comercio neoliberal para decir no es suficiente medir exclusivamente el dinero. Y vamos a verlo con detalle. Por ejemplo, nosotros ahorita hemos estado utilizando de una forma muy libre innovación. Pero hay una definición específica técnica de cómo comprendemos innovación a nivel internacional. Existe el manual de Oslo que actualmente ya tiene cinco ediciones distintas, la más reciente de 2018, que el manual de Oslo es un acuerdo internacional en el que los países de la OCDE decidieron qué es lo que iban a considerar como innovación y cómo iban a buscar medirlo. Y parte de los acuerdos tiene que ver con darse cuenta que el futuro económico de los países de la OCDE está en entender que la innovación es algo a lo que se tiene que tener en todos los mercados ya. Y detienen la innovación como está escrito ahí arriba, una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado o una convivial combinación de ellos que difiere significativamente de los productos o procesos previos de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales del producto o puesto en uso por la unidad proceso. Entonces, en términos de mercado son cambios en el producto o cambios en la forma de generar el producto o servicio y la unidad es quien lo produce. ¿Sí? Entonces, cuando nos ponemos este estándar para ver innovación, una de las cuestiones que tiene es que muchos de nosotros hablamos de ¡ay! pues, el desarrollo de Patricio Hernández para mejorar el cultivo de Jamaica salvándolo de joreñiz por acacícola es una innovación y sí, potencialmente según esta definición es una innovación pero técnicamente solo sería una innovación cuando los productores la adoptan, la empiezan a utilizar y les reporta beneficios. ¿Pueden ver la diferencia? Una cosa es que podamos hacer las cosas de mejor forma y otra cosa es que lo hagamos realmente y que eso reporte beneficios hasta que reporta beneficios es que se considera innovación. ¿Ok? No solamente los países de la OCDE están de acuerdo en que la innovación es ahorita a lo que todas las economías deben entender sino que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas es una prioridad fomentar la innovación para el desarrollo y que debemos buscar modelos de desarrollo socioeconómico que sean inclusivos, que sean socialmente justos y que sean inocuos con el ambiente. Pregunta para ustedes ¿qué les dice inclusivos? venga venga de ahí inclusivo pues es tratar de incluir cualquier tipo de en este caso de productos fíjate bien porque es socioeconómico inclusivo se refiere a las personas no tanto al producto o proceso ¿sale? la innovación debe ser inclusiva pues en todo pues en el tratar de que todas las personas tengan este acceso a todos tipos de desarrollo sin discriminación excelente muy bien me gusta eso porque existen distintos niveles y formas de discriminación ¿sí? pero podemos encontrar grupos sociales que han sido relegados o que han sido oprimidos o que han sido explotados ¿estás de acuerdo? relegados son los que creemos que no importan ni los vemos y los dejamos ahí a su suerte normalmente a su mala suerte oprimidos son a los que vamos y además les hacemos daño no los dejamos crecer no les damos oportunidades de desarrollarse ¿sí? y explotados son los grupos a los que además de eso hacemos que trabajen para nosotros y les decimos señora ¿a cómo la playera y a cuánto lo menos? ¿por qué tan caro y a cuánto lo menos? ¿me explico? nos aprovechamos de ellos y son diferentes formas de relegar oprimir y explotar ¿vale? ok algún otro ¿quién me dice qué significa socialmente justos? venga Joaquín hace rato estabas bien listo para tal orelia no les saquen bueno socialmente justo como yo lo entiendo expresamente se relaciona con lo que mencionabas con la inclusión también en cuanto a que se pues pague el precio justo de producción o sea el producto al final tiene un un precio es un precio que debe ser equitativo un poco debe ser este pues menos a lo que se está ofertando ¿no? porque el precio al público pues ya tiene un valor en donde se contempla los costes de producción ok a eso le damos precio justos ¿qué más? es también que sea equitativo ¿no? el precio a todos los sectores ¿no? que los tanto los precios y tanto los productos puedan llegar a todas las zonas ¿no? zonas marginadas zonas rurales también a las zonas urbanas ¿no? a todos bueno ok muchísimas gracias esto yo creo que lo contestó hace rato Laura pero está disponible para Laura o para alguien que significa inocuo con el ambiente pues sí precisamente esto que le traiga un beneficio y no un daño al medio ambiente que se va a hacer de un producto de innovación no estemos causando un daño que se mantenga aún libre en el medio ambiente ok entonces ejemplo imagínate que somos capaces por medios biotecnológicos de desarrollar un biocombustible que en lugar de tener que extraer mantos de petróleo de subsuelo lo que hace es que utilizamos la caña de azúcar para convertirle en un alcohol de muy alto octanaje que nos permite mover un motor de combustión interna suena extraordinario golpearíamos menos los recursos naturales no renovables como el petróleo y ocasionaríamos menos impactos mineros en el sentido de la extracción ¿verdad? hasta ahí suena bien bonito sin embargo no es ambientalmente inocuo porque para producir la cantidad de combustible que necesitamos tendríamos que expandir muchísimo las áreas dedicadas a la caña ¿sí? y un monocultivo tiene otras desventajas un monocultivo está más en riesgo por plagas y enfermedades un monocultivo elimina la biodiversidad que proporciona una serie de muchos otros beneficios ambientales y un monocultivo normalmente solo puede ser aprovechado por grandes capitales es decir por personas que son capaces o empresas que son capaces de meterle mucho dinero y no necesariamente por los pequeños productores que son la mayoría de nuestra población ¿puedes ver las diferencias? lo que estamos diciendo es crear tecnología solamente no es suficiente necesitamos que la tecnología sea orientada a ayudar a todos los grupos humanos que todos los grupos humanos tengan acceso que sea socialmente justo es decir que les genere a todos que les reditúe en la medida en la que trabajan en ello y que sea enojo que no haga daño al ambiente que permita que los procesos ecológicos se mantengan a largo plazo y es un estándar bien alto todavía no sabemos cómo lograrlo en todas las áreas de nuestro que hace y por eso estamos metidos en broncas ahorita como el COVID-19 ¿sí? el COVID-19 es una consecuencia directa de la forma en la que aprovechamos los recursos naturales de cómo nos relacionamos con la naturaleza de cómo en lugar de vivir en formas espaciadas con una interacción con muchas formas de vida eliminamos todas las formas de vida de nuestro alrededor y nos agrupamos como un monocultivo de humanos susceptible a una plaga que no nos había llegado si les hace sentido el modelo ecológico es el mismo entonces por este motivo y por los motivos económicos de generar un mayor desarrollo en nuestras naciones la ONU está de acuerdo en que el enfoque debe ser innovación pero un tipo de innovación específico que le vamos a llamar social ahora como antecedente el 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible pregunta chicos ¿ya han oído hablar de los objetivos del desarrollo sostenible? un poco un poco un poco acerca de los puntos que trata el desarrollo sostenible Dani Laura Ale y anterior a esto que nos dejó la doctora yo no sabía de estos objetivos simplemente creía que era como campaña o ideas quizá políticas mundiales pero ya me di cuenta que todos estos objetivos están establecidos y que no tienen mucho tiempo que se adoptaron se me hace pues que esto se debió adoptar desde hace varios años y que de verdad se deberían de estar aplicando yo creo que apenas se está empezando a a trabajar en cada uno de todos estos objetivos y principalmente la pobreza y si nos damos cuenta todos están relacionados con la materia que ahorita estamos llevando la biotecnología entonces sí es es muy interesante y yo creo que también sería pues a conciencia de cada uno de nosotros sobre todo de los que estamos tomando la materia pues difundir esta información para que nos demos cuenta que no solamente pues que si llegan gobiernos o políticas campañas que nos quieran decir que van a hacer esto que van a apoyar la salud la educación le van a dar fin a la pobreza o a ayudas al cambio climático pues no es precisamente porque ellos traigan esos cambios o quieran apoyarlos sino porque ya existen estos objetivos y que es a nivel mundial y que es un derecho al que todos tenemos y al que debemos aportar que no es la educación de ellos totalmente de acuerdo de hecho los acuerdos internacionales se hacen a nombre de los gobiernos que participan en la ONU ok y estos gobiernos a su vez cuando toman el acuerdo lo que hacen es básicamente decir mi país se compromete a ser su parte para lograr estos objetivos y tú dices ah pues que bueno que lo dijo el gobierno a mí que resulta que el gobierno te representa en el momento en el que lo hace tú como ciudadano de este país estás obligado a tomarlo pero ese tipo de obligación no es el tipo de obligación en el que van a venir y te van a castigar si no lo haces sino que es una reflexión nacional de que estos pueden ser las directrices para que nuestro país nuestra gente viva mejor entonces si es bien importante y se los recomendaría seguramente se los va a recomendar la doctora que sus propios trabajos de investigación estén justificados cuando hagan su documento y su justificación relacionen cómo va a contribuir tu trabajo de investigación particular que estás desarrollando ahorita como maestría a cuál de los objetivos del desarrollo sostenible al objetivo uno del fin de la pobreza al objetivo dos de alcanzar el hambre cero al objetivo tres de lograr un nivel de salud y bienestar aceptable al objetivo cuatro de obtener una educación de calidad al objetivo cinco de lograr la equidad de género la igualdad de género al objetivo seis de mantener una agua limpia y sanamiento para todos al objetivo siete de energía asequible y no contaminante al objetivo ocho de lograr trabajos decentes que generen crecimiento económico al objetivo nueve de crear una industria de la innovación y la infraestructura al objetivo diez de reducir las desigualdades entre las personas de nuestros de nuestros países al objetivo once de lograr comunidades y ciudades sostenibles ¿qué tan cerca estamos en Chilpancingo de tener una ciudad sostenible? Exacto esa es la cara Dani estamos bien lejos pero en la medida en que nosotros lo adoptemos como nuestro objetivo de trabajo se puede lograr el objetivo doce de producción y consumo responsables tenemos que buscar formas de comercializar en que la gente no ande consumiendo tarugadas ¿les gusta Shane? ahorita se hizo famosísimo Shane porque por unos pesos puedes obtener un ropa bien bonita y rapidísimo del otro lado del mundo el problema de Shane es la forma en la que producen en grandes masas con una desigualdad social tremenda porque solo pueden acceder a quienes tienen como nosotros el privilegio de tener acceso a internet y a servicios bancarios pero además lo hacemos sobre explotación de personas que trabajan en unas maquiladoras en condiciones horribles donde les pagan menos de un dólar por día por trabajar más de ocho horas diario se está aprovechando de ellos esa industria contaminando y produciendo desechos porque los materiales que utilizan son muy baratos porque esa ropa dura uno o dos años útil y después se desecha y al desecharse no es que se vuelva a utilizar para otra producción como lo indica ya la economía circular que sugería Laura sino que se convierten en basura en desechos tónidos en contaminación puedes ver lo que digo cambiar la producción y consumo por consumo responsable tú como biotecnólogo tú como biotecnóloga puedes tener un impacto importante en eso les voy a decir una experiencia interesante por ejemplo hay químicos que se dedicaron a hacer el procesamiento químico de los desechos del PET para reciclar el PET no se trata de hacer adornitos bonitos que queden como manualidades en la casa en el cuarto del niño o de la niña sino que ese PET se puede utilizar para hacer nuevos productos que tengan una vida útil totalmente nueva y que después puedan volverse a utilizar para crear otros nuevos productos distintos que nunca se deje de utilizar ese material a diferencia de las personas que creen que reciclar es agarrar dos discos dos CDs que ya nadie utiliza y crear un monito con orejas de colores no sé si entienden las diferencias entre consumo y producción y consumo responsable tenemos que hacer una actividad que esté por la regulación del clima la mayoría de nuestras actividades incluso el hecho de que nosotros estemos conectados por medios electrónicos que utilizan electricidad tiene un impacto en el calentamiento global en el cambio climático global y ahorita lo estamos haciendo casi obligados por las circunstancias de la pandemia pero tenemos que encontrar formas de reducir nuestro tiempo en redes sociales en computadora utilizando luces encendidas ¿me explico? garantizar que subsista la vida submarina que se cuide la vida de los ecosistemas terrestres que haya paz y justicia en instituciones sólidas y que haya alianzas entre todos los países y entre todos los personajes para alcanzar estos objetivos así que la innovación para la inclusión social y la sostenibilidad puede ser de cuatro tipos ¿sí? ya dijimos solo la vamos a llamar innovación hasta que esa mejora en el producto en el proceso o en el servicio llega a producir beneficios la gran diferencia del día de hoy como vemos la innovación es que la innovación social tiene que ver con contar algo más que el ne entonces puede haber innovación inclusiva innovación de base innovación frugal e innovación social nos interesa que ustedes como biotecnólogos de la nueva era los que van a ser la generación de biotecnólogos los estudiantes con posgrado de este estado tengan como objetivo la inclusión social de esas cuatro la social como objetivo y ahorita les voy a decir ¿por qué? porque cada una tiene distintas formas de considerarse ¿sí? por ejemplo en la inclusiva la promueven normalmente organizaciones por enfoque social o emprendedores sociales tienen como sector atendido a los grupos desfavorecidos digamos personas con síndrome de Down ¿sí? una innovación puede ser desarrollar tu mejora para que beneficie a personas con síndrome de Down un grupo desfavorecido o que tiene cierta discapacidad o que son mujeres en condiciones de riesgo ¿te hace sentido? que están enfocados a mejorar inclusive los grupos que en este momento están excluidos dirigidos hacia allá la innovación las áreas de oportunidad que quieres solucionar son la inclusión social y la sostenibilidad operan modificando las tecnologías los productos o servicios existentes para ponerlas al alcance de todos los presupuestos normalmente los grupos oprimidos y los grupos desfavorecidos lo que menos tienen son formas de inversión entonces logremos que las inversiones que necesiten sean distintas que en alcance de sus presupuestos y solo consideraremos que habremos logrado esa innovación cuando beneficia de segmentos amplios que pueda ser escalable y que cuente con un modelo de negocio sostenible yo no sé si están familiarizados con estos conceptos porque son conceptos de la economía así que los voy a definir ¿sí? el hecho de que ayude a una persona con síndrome de Down no sería todavía una innovación inclusiva ¿sí? el hecho de que cambie la vida de una mujer en riesgo todavía no sería una innovación inclusiva necesitamos que sean sectores amplios que sea algo que se pueda aplicar a todas las personas que tienen síndrome de Down aunque todavía no se aplique en inicio que se pueda aplicar para allá ¿sale? cuando decimos escalable nos referimos a que es algo que inicia en pequeño y después se puede hacer en más grande y después se puede hacer en más grande y luego se puede hacer en masa y luego se puede hacer a nivel mundial ¿sí? la innovación solamente es inclusiva cuando beneficia segmentos amplios es escalable y cuenta con un modelo de negocio sostenible para los economistas sostenible quiere decir que se puede mantener a sí mismo con los recursos que genera que no necesita que cada año el gobierno le esté dando dinero para hacerlo ¿te hace sentido? ok esa es la innovación la innovación inclusiva y está bien es importante hacerla pero hay otras formas de hacer innovación que tienen que ver con la innovación de base que se hace por ejemplo por organizaciones a nivel comunitario normalmente está dirigida a grupos vulnerables a personas que están en algún riesgo ya sea de salud social ¿qué es el objetivo? valorizar los recursos y los conocimientos locales en este caso se trata de que lo que tienen ya esas personas sean mejor aprovechadas y normalmente se enfocan en el desarrollo de capacidades locales y sostenibilidad no sé si la doctora se los habrá compartido porque nos lo compartió justo el día de hoy una organización en Xochimilco que se puso como objetivo hacer innovación con los productores chinamperos ¿sí? y dijeron hay cosas que ya hacen los chinamperos y tenemos que rescatarlas para hacerlas mejor aprovecha los saberes tradicionales para desarrollar proyectos económicos que sean eficientes y sustentables las chinampas son una forma que nos permite que sigan viviendo los ajolotes los pequeños podemos hacerlo mejor podemos rescatar eso que se está perdiendo y se considera innovación cuando surge del proceso local y esté encauzada hacia el proceso local promueve la experimentación el intercambio y el aprendizaje colectivo a eso le llamamos innovación de base si son diferentes con el tiempo se les va a hacer más claro la diferencia especialmente si se ponen estudiar innovación existe otro tipo de innovación que se llama innovación frugal normalmente esta es impulsada por las empresas y por los emprendedores y está dirigida específicamente a grupos que tienen bajos ingresos cuando producir algo se puede mejorar pero no tenemos dinero para hacer esa inversión básicamente lo que decimos es vamos a generar ventajas en los costos de hecho que la producción sea más barata o que la transformación de los productos sea mejor y optimizarlo para la sustentabilidad de hecho genera valor comercial y social poniendo a disposición de todos los bolsillos productos menos complejos pero con una óptima calidad que era un poco la idea de lo que querían hacer con Shane pero que no lo lograron porque hicieron todo este despapalle de utilizar sistemas textiles caducos o que a gran escala causen mayor daño a la vida lo que sí queremos hacer nosotros es que las biotecnologías desarrolladas biotecnologías agrícolas desarrolladas desde el estado de guerrero sean biotecnologías orientadas a la innovación social a que puedan ser promovidas desde el gobierno desde la sociedad civil desde las instituciones desde las comunidades incluso por emprendedores sociales que cualquier persona sea capaz de promover vamos a hacer innovación y que esté orientada a beneficiar a todos los grupos de la sociedad civil se trata de que la sociedad sea capaz de resolver sus propios problemas que sea capaz de generar valor y sea capaz de solucionar lo que a todos nos va a ayudar a vivir mejor entonces este tipo de innovación lo que trata de mejorar son los procesos de cambio social lo que hace que excluyamos a mujeres a personas con síndrome de Down que hagamos cosas que oprimen a los indígenas o que los explotan bueno esta innovación está dirigida a que cuando la apliquemos nuestro por ejemplo el biofertilizante y bioplagicida que generó Patricio y que les mostraba en el video sirva para que personas que normalmente no tenían acceso produce bien mejor y solo lo vamos a considerar que se dio que fue efectiva la innovación social cuando transforma las relaciones sociales entre grupos específicos para su bien mejorando su participación o su acceso al poder de los recursos estas visiones son definitivamente van mucho más allá de lo que ustedes como biotecnólogos les demandamos que aprendan y que hagan como ciudadanos responsables como receptores de una beca generada por los impuestos pagados por todos los mexicanos nos hace sentido porque queremos que conozcan que pueden enfocarse en la innovación social sus proyectos vamos a tratar de definirla la innovación social es la generación de un nuevo producto de un nuevo proceso de un nuevo servicio de un nuevo modelo de negocio que se pueda contabilizar que es más sustentable o más justo que el que existe no significa que ya sea sustentable para siempre y el mejor sino que sea mejor que la cual que solucione problemas de interés público y que el valor generado en lugar de irse a las manos de una sola persona se vaya a toda la sociedad empoderando ¿qué significa esto? significa que los beneficios que se reciben no se queden en las manos solamente de un emprendedor la innovación social es que el valor vaya para toda la sociedad recibimos Jamaica de mejor calidad recibimos Jamaica que tiene características más nutritivas recibimos Jamaica que tiene características asépticas importantes para el control de la salud nosotros que se refleja en una mejora en el talento colectivo que además no solamente ganan dinero sino que saben hacer las cosas más y mejor todos los participantes que incluye a grupos que antes no podían participar a hacerlo que ayuda a decir a todos nos conviene que todos estén dispuestos a cooperar para hacerlo si se fijan estoy siguiendo de izquierda a derecha el círculo de las características de la innovación social que satisfaga las necesidades sociales de tener más producción de tener fuentes de ingresos de tener mejores alimentos que tenga una aceptación social porque además esto beneficiaría a generaciones y generaciones que han venido viviendo de la jamaica en el estado de guerrero que tienda al cambio social en el sentido de que las personas que están involucradas con este cultivo puedan aspirar a cambiar del nivel económico socioeconómico en el que nacieron es decir que tenga una dimensión de empoderamiento de las personas de que sean capaces de tomar sus propias decisiones y moverse para resolver sus propios problemas y que genere nuevas relaciones que junte a las personas que están haciendo la ciencia como tú en un laboratorio con toda la tecnología a la que no todo el mundo tiene acceso con las personas que la van a utilizar para beneficio de todos y que se pueda llevar a cabo desde cualquier sector lo más importante de todo para mí personalmente es que sea generada de forma que esa innovación tenga una durabilidad en el tiempo y que sea de amplio impacto para todos este lograr la innovación social no es tan sencillo pero definitivamente es algo a lo que vale la pena necesitamos que la innovación social sea novedosa no importa si no es novedosa para todos sino para las personas que la utilizan que responda a una necesidad social es decir que realmente resuelva un problema que ya sea directo o indirecto esté afectando a nuestras poblaciones que realmente sea adoptado y puesto en práctica hasta entonces y que cada uno de los actores vea su propia responsabilidad y su propio papel en la innovación en su propio papel en el negocio su propio papel en el intercambio de compra-venta diciendo esto me conviene por tales motivos de forma que se transformen las relaciones sociales dicho de otra manera queremos que ustedes sean biotecnólogos que construyan el nuevo país un país en donde todos recibimos los beneficios este desgraciadamente hoy ya estamos a un minuto de que acabé esta charla por la hora hay varios tipos de innovación social la que produce nuevos productos y servicios nuevas prácticas nuevos procesos nuevas normas y reglamentos nuevas formas de organización y casi todas siguen esta progresión primero tenemos que identificar claramente los retos y oportunidades encontrar una propuesta experimentar saltar ese reto o oportunidad darle sostenibilidad a lo largo del tiempo y luego crecerlo y hacer que vaya impacto sistémico y esta espiral creciente es lo que llamamos un círculo virtuoso algo que cuando inicia genera beneficios y luego más beneficios y luego cada vez más beneficios siempre y cuando estemos dispuestos a participar hay un ejemplo de una agrupación indígenas oaxaqueños que lo que hicieron fue crear un modelo de negocio en el que podían obtener telefonía celular vía satelital en sus comunidades y que empezaron ellos mismos a gestionarla y administrarla de forma de que no solamente se mantenían en comunicación sino que crearon flujos de pequeñas economías que se movían alrededor de la telefonía celular solucionaron el problema de comunicación pero además generaron beneficios económicos para las personas participantes especialmente a nivel de organización entonces el siguiente ejemplo que es con el que voy a cerrar la clase de hoy es un ejemplo que nos da Walmart de cómo ellos como empresa multinacional con un churro de lana para invertirle están tratando de que su negocio sea socialmente responsable a mí la ayuda que más me gustó de la fundación pues este el el cerco de manantial porque anteriormente no tenía agua mi familia no tenía agua mi comunidad ahora que pues estoy en la organización hubo protección de manantial ya no entran animales ensucian agua no pues consumimos tomamos agua limpia no sé qué pasó no sé qué pasó permítame un segundo a mí a mí la ayuda que más me gustó de la fundación pues este el el cerco de manantial porque anteriormente no tenía agua mi familia no tenía agua mi comunidad ahora que pues la organización hubo protección de manantial ya no entran animales ensucian agua no pues consumimos para si tomamos agua limpia cuando uno siembra la verdad es que el valor el trabajo de uno mismo es igual andar en otras ciudades andar de trabajadores en cambio que en la comunidad pues en su propio terreno me sirve de que ya no invierte más gastos económicos en compra y ya tenía el cultivo ya no más con más tranquilidad más satisfecho si me sirve en parada pero en fruto de después consumir y vender vamos a unirnos por el bajo de precio de las de las ventas que es lo primero que a veces no tenemos donde vender y donde el mercado para el producto es lo que nos hizo unir a la gente para que el producto salga un precio la fundación walmart que apoya mi comunidad pues apoya mi familia eso a mí me motiva y yo mismo me auto evalúo de que soy importante puedo hacer las cosas y puedo seguir adelante si mi futuro es increíble es maravilloso entonces ya para cerrar si te fijas el tipo de biotecnología que nosotros estamos promoviendo pues contribuiría a este tipo de proyectos por supuesto fundación walmart tiene muchísima lana lo puede hacer a gran escala y además tiene años y años de experiencia cuando entró a méxico bueno al estado de guerrero hace aproximadamente 10 años no tardó más de 3 en decir pues le vamos a invertir a esto porque invertir en las sociedades de las que obtenemos recursos tiene sus beneficios y les funcionó al grado de que utilizaron este comercial como una evidencia del tipo de impacto positivo más allá del dinero que están obteniendo en donde se logra incluir a sociedades que estaban excluidas mejorando su situación social el problema por supuesto es que dos años después viene Inmanuele se viene en toda la serie de situaciones que desajustan las economías locales estos productores ya no pueden venderle a Walmart y el gusto de tener este comercial diciendo estas cosas buenas dura un par de años para que actualmente pues no haya ninguna existencia la organización MEPA con la que trabajaron todavía existe seguramente pueden ver el último intento que hicieron en esta temporada de Shark Tank donde la maestra Margarita Musiño va y habla de su organización tratando de decir necesito que inviertan en la en mi organización para productores de bueno son como 65 productos los que tenemos entre ellos la Jamaica pero son los que le vendían a Walmart entonces de verdad de verdad creo que tienen mucho que ofrecer muchachos tienen muchísimas cosas que hacer este yo por el momento voy a tener que despedirme les agradezco muchísimo muchísimo todos atención nos echamos las tres horas completas ya veía vos tezos discúlpenme traté de ser lo menos agotador que pudiera pero realmente tenemos muchísimo muchísimo que abordar un saludo que nos echamos